Días pasados hicimos un tramito más de cloacas, nosotros estamos haciendo una vivienda de lote propio y requería la conexión a cloacas o pozo negro, entonces sacamos los números y nos convenía hacer la extensión de estos metros de cloacas para no hacer el pozo. Y bueno, a raíz de esto ya los vecinos del barrio nos han propuesto, si por ahí podemos extender, unos 80 o 90 metros más al norte, y de otro barrio también nos han hecho la misma propuesta, así que bueno, lo vamos a debatir un poquito con la cooperativa de agua que es la encargada de esto, nosotros podemos llegar a poner el material, perdón, la mano de obra y personal como para poder hacerlo, así que sería bueno por ahí tratar de solucionar estos problemas, sobre todo en la zona norte que es una zona donde las napas están siempre altas y donde sacamos la cuenta que las veces que lo vacían en el año es el costo de enganche a la red cloacal, solamente falta atendido de línea, así que bueno, vamos a ver en los próximos días cómo lo podemos solucionar. ¿El vecino está ávido, está deseoso de que lleguen las cloacas allí? Digo, porque después también hay un pequeño costo para la instalación interna, con las roturas del caso. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sumado en ese barrio norte que se habían hecho algunas viviendas, yo creo que es muy corto el lapso del tramo de conexión, o sea que no sería tan engorroso tampoco poder hacerlo. Sí es distinto allá en el barrio sur, donde no están hechas las viviendas, porque son viviendas particulares, no de barrios, no están hechas amoldadas a la conexión de red y es un lugar bastante plano, pero bueno, le buscaremos la vuelta de tratar de solucionar de a poco por lo menos la parte norte que es la más complicada y después veremos por la parte sur. La última, Juan Pablo, hablemos un poco de la situación económica de la comuna. Todos los presidentes comunales coinciden en que hay que tener mucha prudencia y ser cuidadosos en que se invierten los recursos. Pinta un año complejo. Sí, complejo, bien complejo. Bueno, nosotros en el caso particular, yo lo dije un montón de veces, esto es como la administración de tu casa. Si medianamente la cuidás y sabés darle destinos a los recursos realmente bien, no vas a tener problemas. Nosotros por suerte no tenemos problemas, tenemos el 95% de los proveedores al día, el mes a mes se cumple, el personal lo tenemos al día, junto con obra social, seguro, bueno, lo que es jubilación, aporte profesional, sí, tal cual, todo al día. Y bueno, veníamos de un veranito, digo de un veranito, por la cantidad de obras que pudimos hacer en 2019, que fueron muchas y todas importantes y de grandes montos. Lógicamente que no es el caso de Hessler, sino que es la gran mayoría de las comunas, de que bueno, tiene que tomar prudencia en este 2020 y ver cómo se acomoda el gobierno provincial y luego, bueno, luego empezarán las gestiones. No es fácil para la provincia, no es fácil para la nación, y bueno, y nosotros no estamos exentos. Más chicos del lugar, siempre estás más retrotraído, por decirlo de alguna manera, al número importante de dinero. Pero bueno, o sea, el año pasado, tirábamos un balance los otros días, la comuna movió alrededor de los 24 millones de pesos, que es una cifra importantísima para una comuna tan chica como esta. Y como te decía anteriormente, no tenemos deudas, y bueno, y tenemos todo el día, es lo más importante. Lógicamente que cuesta hacer la caja, nosotros venimos de la cultura piamontesa de cuidar la plata, de cuidar el dinero, pero bueno, lo más importante es que lo poco que se junta se invierte o se trata de hacer alguna obrita. Un presidente comunal vecino suyo me decía, nosotros no estamos en contra de la cláusula gatillo porque el trabajador tiene que cobrar bien, porque tiene que rendir bien y porque tiene que ser un sueldo digno. Pero se nos dificulta enormemente o se nos dificultó enormemente en los últimos meses cumplir porque allá por agosto fue un 1,5, después un 2, después un 3, tuvimos un mes donde pagamos un 4,5% y cuando uno tiene 12, 15, 20 trabajadores, ese 4,5% sumado a todos los... Dicen, no llegamos a recibir esa coparticipación y por ende no sabemos dónde sacar recursos. Exactamente, exactamente. Sí, nosotros con las dos coparticipaciones estamos lejos de pagar sueldos, o sea que todavía tenemos que generar nosotros un asumo importante y eso que tenemos solamente dos personas contratadas, el resto es todo personal de planta permanente. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay un montón de cosas que si no estuvieran ellos, digo ellos por los chicos del patio, del taller y los chicos de administración, sería muy difícil, realmente nos llevamos... Me llevo muy bien con todos porque es una gran familia esto acá y todos tenemos que tirar para adelante por el bien común de la localidad. Se pensó en ver cómo podemos oxigenarnos económicamente, ¿hay formas? Porque digo, a veces da la sensación que los jefes comunales están atados a la coparticipación exclusivamente. No, yo creo que nosotros, si hay algo que destaco también, es la tasa de recaudación que tiene la localidad. La gente cumple muchísimo. Es más, como anecdótico, muchas veces nos pasó que vienen los vecinos y preguntan, ¿este mes hay algo que pagar? ¿Vence algo? O sea que eso nos da tranquilidad porque tenemos una tasa de recaudación muy alta, muy alta. Está bien, todo se plasma en obras, todo lo que se cobra, lo que es para el campo va para el campo y lo que es del pueblo va para el pueblo. Como te lo decía anteriormente, la quinta cuota de tasa por hectárea se destinó a la reparación de la máquina y así fue. Pero bueno, acá tenés que a veces atajar penales, no sabés a veces cómo poder generar una erogación más importante. Yo creo que tampoco al contribuyente lo podemos ahorcar, por decirlo de alguna manera, en la parte de recaudación porque cumplen en tiempo de informe y tampoco podemos ser tan bravos o exigentes. ¡Gracias!